es la que me gusta el tiempo pasa y quiere amanecer al cano de mi voluntad el no está calmo su alma antes se dobla y hay ruedas que estira ¿Quién nos hace boca a boca? ¿Quién le da cuerda al reloj? ¿Dónde van las hojas secas? ¿Qué dinero nos dejó? ¿Quién nos dijo para siempre? Cuíranos aquí tú y yo como un padre que las solas que las solas ¿Quién nos dijo para siempre? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Un corazón de Peña Nieto ¿Se graba todo? ¿Sí? ¿De qué? ¿Segura que todo? ¡No hay season! ¡No es así mejor que hayas, ¿no? Pero siempre me trae tu voz Hoy de vivir al mar cuando todo acabó Y lo único que nos soñó Fue mi colección de reportes mirándonos Quiero tocar, no faltar Aunque nadie me entienda Volveré a estar más cerca de ti Deja que no sea la noche Deja que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario Y no tengo a lo que ir Vamos a tocar los dedos Como la última vez Revenemos esta noche Y te prometo Cuando el mundo seDS Y yo meTI Y yo te acabo de bailar Y todo me recuerda a ti Las lágrimas se van, pero ven al respirar La vida es la canción de la chica de ayer Así me siento yo sin ti Es tarde, ya lo sé, pero quiero verte a ver Quiero tocar la puerta, aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche, déjate que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario y no tengo a lo que ir Vamos a tocar el cielo como la primera vez Celebremos esta noche y te prometo que Vengo con una maleta llena de vivir sin ti Pero nada en este viaje me ha hecho nunca ser feliz Y es que quiero contarle como siempre Tal vez siempre es para mí Esta noche tengo hoy y no sé dónde voy ¡Gracias! 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 Si yo no te escondí, te acostumbré No puedo recordarte sin mirar atrás No puedo olvidar el último pan Muchísimas gracias Y muy buenas noches, queridos Pero qué maravilla Y desde el 2014 sin venir, pero cómo puede ser esto Bueno, afortunadamente Ya se puede, podemos viajar Vuelve la música, los escenarios Y podemos regresar junto a vosotros Con un nuevo disco que se llama Un susurro en la parmela En él hay canciones como la que abría en el show Que se llama ¿Cómo va a haber girasoles? Y ahora le toca el turno A una canción que cuenta la historia que ocurre Y ante una mirada ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gunis de San Luis y el resto de Querétaro! ¡Sigues próximas! ¿La cantáis conmigo? ¡Gracias! 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 El mejor del mundo eterno Muchas gracias Por eso esperaba Por la cara y canta Para que llegaras Con rosas y rosas Para mí Porque ya sabes que me encantan Esas cosas que no importas Y soy tonto, soy así No me parece el día Que se escante mi vida Y me miran lo que duerme Pasar temporal Donde los viernes Cada tarde como siempre No esperas Sabiste que te olvidas Escapando una noche Con sexto del sol Me pediste que te diera un beso Como a la que se sale Mi amor Que te cuesta callarme Con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer con ti Debes salir Y me dijeron Ahí me enteré Una mano en el corazón Que la otra Discusa Seguí tú Eprendías Por eso esperaba Por la cara y canta Para que llegaras Con rosas y rosas Para que llegaras Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importas Si soy tonto, soy así No me parece mentira Que se escante mi vida Imaginando que vuelve A pasarte por aquí No te las tienes Cada tarde Como siempre Debes Pero no hay Que quita Y me da Si Y es en mí Tu falta Pensar Que el amor Real No es tan solo El primero Es que en mí La sospecha Que los demás Son solo Para olvidar Por eso esperaba Con la cara y canta Para que llegaras Con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escante mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Un de los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice Quiero Quizás No meIFA No me Que mifinitely A pasarte por aquí No mehovah Bueno, y una pregunta que le ha ido a hacer es ¿Qué tal esto del amor aquí en Querétaro? Uy, qué poco convincente, ¿qué es lo que se da en eso? Uy, qué mal ¿Me tengo que poner triste? Ay, pues bueno, vale Es que yo tengo mucho amor que dar Así que si la cosa está regular Pues esta noche, chicos, nos declaramos Nos vamos a declarar, claro que sí Ay, caray, no sabía ¿No quiere ir ahí? No sé Se me hace bien chito eso que tú solamente... No, no puedo parar el tiempo Oh, ya me encanté Y al día de algún año ocurrirá No, no te digo el trípode Que mañana Quiera a tu lado Y mis latidos Se detendrán Yo Por última vez me veré en tus pupilas Cogeré en tus manos y antes de marchar Con un hilo de voz te diría Lo ves, tonto lo ves Como fuiste el amor de mi vida Yo sé Que te ríes cuando digo Que si yo no ardo de amor No lloro de frío Pero te prometo Soplar contigo La última vela Que quede en pie No, lo ves Y yo Por última vez me veré en tus pupilas Cogeré en tus manos y antes de marchar Con un hilo de voz te diría Mi vida escucharé Que yo Que yo De sus ojos grises Sobreo que el niño Que bailó conmigo Una noche en el culo Hasta ver Me encuentro otro día Y por última vez me diré Lo ves Como fuiste el amor de mi vida Lo ves No, 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 no No, 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 no Fuiste el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Scorpio! ¡Gracias, Sarah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya me tuve dicho? ¡Ay, mamá! ¡Ya llevo 37 minutos! ¡Yo casi! ¡No seas malo! ¡No, oye! ¡Te comon los Negros! ¡Vas a coger unos suswiches, es mi nena! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a las personas digerir, entender y aceptar la pérdida, el tener que decir adiós. Al menos entender todo esto sin que ese dolor por la pérdida no nos impida continuar hacia adelante. Algún día aprendamos y pelearemos como celebran aquí en México el Día de Muertos. Y aprendamos a quedarnos con todo lo bueno que aquellas personas nos dejaron. Porque como se suele decir, uno nunca se va del todo si los que se quedan siguen recordándolo. ¡Gracias! Junta a las esquinas, tu vida y la mía, por no olvidar. ¡Gracias! Junta a las esquinas, tu vida y la mía, por no olvidar. ¡Gracias! Junta a las esquinas, tu vida y la mía, por no olvidar. Te quise en suerte A Dios mío no lo dé Algo que me Malgrita nostalgia Que salga la tabla Y me aportes Tocalar el final Doblar tu silencio El último aliento Dejarte marchar Probar y comprender Porque no puedes decir por qué Porque amaré en el que no estés La gracia de Dios lloré Y hoy Me escribo por el último aliento De que si siempre te quedé La gracia de Dios lloré No olvidar y comprender Porque te fuiste así, porque Porque amaré en el que no estés Porque sin ti no se volveré La gracia de Dios lloré No olvidar y comprender El último aliento De que la gracia de Dios lloré No olvidar y comprender Gracias por ver el video. 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 Nos conocimos al tiempo, tú, el mar, el cielo y quien me trata a ti. Te voy a escribir la canción tan bonita del mundo. Voy a capturar mi historia más sobre un seco. Un día de la noche de loco me pongo su vida. Un día de la noche de loco me pongo su vida. Un día de la noche de loco me pongo su vida. Esta playa de mi vida le hice una promesa. Volverte a ver así. Más de cincuenta veranos. Hace hoy que no nos vemos ni tú ni el mar en el cielo. Y que intentaba morir. Si pudiera volver a nacer. Te venía cada día de loco me pongo su vida. Un día de la noche de loco me pongo su vida. Por mucho que pasen los años. Por mucho que pasen los años de loco me pongo su vida. ¿Por mucho que pasen los años de loco me pongo su vida? ¡Un día! Un día de la noche... Pero qué bonito que haré el acabado por aquí. Gracias. Gracias. Yo creo que ya se lo hemos dicho más de una vez, pero... por si se nos olvida, por si no lo hemos hecho de todo bien. Decirles que siempre podrán contar con nosotros. ¡Gracias! 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 Otra, 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 Una, yo te ves Una Otra Es que si te toca otra 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 ¿Eh? Sería bueno, no encontrarlo porque llegaría a nuestra gente a la hora. ¿Qué edad? 10. ¡Estoy grabando bien! Estoy grabando bien, pero me están grabando bien. ¡Una y otra vez! Muy bien. ¡Wow! No empiezo Ayca huusa de ensayana Ah, y otra vez Gakis, ayca yarta Es como si quieres ver algo así. Si, si quieres ver así. Me da talento bello. Me da mejor uno de ellos. Ya me duelen mis dedos. Si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Tú sentas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi palabra más bonita, la red de la sal, un proceso a cristal, se inunda mis pupilas. Y ahora my foot was set. De pronto me lieras, te miro y suspiras. Yo quiero los ojos, no aguantas la vista. Alejas respiro, me hago pequeñita, me pongo a temblar. Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondinas del poema de Becker. Estación, estación. De frente tú y yo, maimé en el silencio. De pronto me lieras, te miro y suspiras. Yo entierro los ojos, no aguantas la vista. Alejas respiro, me hago pequeñita, me pongo a temblar. Y entonces, oh, tuve, despierta mis labios, pronunciando tu nombre, cantamudeando. Son como piensas, qué chica más tonta, me quiero morir. El tiempo se para, te acercas y riendo. Yo no te conozco, ya te hecha del menos. Cada mañana, echando el viento, el Hijo es de creer. Y estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial, este once de marzo, me tomas la mano. Llegamos a un túnel y apagar la luz. Te encuentro blanca, gracias con mis manos. ¡Buenas마 sin palabras! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! 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 ¡No meuta la classics! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muyo! ¡Gracias! 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 ¡Una y otra vez! 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 Todos! Todos! ¡Una y otra vez! Antes de la pandemia! Muchos de nosotros! nos permitíamos... ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! Tiene para darnos! que es mucho! ¡Una y otra vez! 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 La estrella se acabó y nos partió la casa en dos, que aunque vino del infierno, abrázame, abrázame, el sol se va, hay que volver, abrázame. Que tengo miedo, andá a volver, andá a volver. Música Después de tanto, tanto amor, será porque te quiero. Abrázame, abrázame, el sol se va, hay que volver, abrázame. Abrázame, si tengo miedo, andá a volver, andá a volver. Abrázame, abrázame, el sol se va, hay que volver. Música No me van a sentir, no me dejes atrás, que supimos querernos como nadie dará. Caminemos los dos hacia el discurso Que se quede la vida más feliz y más santa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video